Aquí estamos con la bellísima Bárbara Turbay, segunda vez que estás tercera finalista. Imagínate, y Katherine en el mismo puesto de su año y se tare también, pero estamos muy felices y muy contentas porque sabemos que lo dimos del todo por el todo y que aquí cualquiera se podía llevar la corona. Y estamos sumamente felices por Clarice porque sabemos que es una chica que se lo ha luchado desde el año pasado, que le ha ido súper bien en Miss Universo y de verdad se lo merece. ¿Qué te quedas de toda esta competencia, de todas estas semanas tan intensas? ¿Qué lección crees que has aprendido? Me quedan callos en los pies, no me dirá, ¿qué me quedan? Mira, he aprendido tantas cosas, tantas enseñanzas, tantos aprendizajes, lo único que me llevo de aquí es una experiencia maravillosa que yo le doy gracias a Dios por haberme puesto aquí otra vez en este escenario porque ahora sí voy a coger impulso, la gente sí va a ver mucho más de Bárbara Turbay ahora. Escúchame, cuando estuviste en Sal y Pimienta, todos hablaron muy bien de ti, el equipo. Entonces, te estaba preguntando, ¿qué quieres actuar? ¿Quieres conducir? ¿Qué es lo que quieres hacer dentro de la televisión? Me encantaría conducir, animar un programa de televisión, pero como tú dijiste, definitivamente tengo que salir de aquí, tomar clases y prepararme, educarme para ser la mejor de la mejor. ¿Qué piensas que ha sido lo que más te ha sorprendido de esta competencia? Todo, es que en realidad siempre eran turnos así como inesperados. La granja, la granja. La granja me la esperaba porque tú sabes, siempre se salen los chismes y los rumores, ya yo sabía que íbamos para una granja, pero a mí me encantó, de hecho, me gustaba más la granja que la mansión porque me encantaba la naturaleza y los animales, pero sorpresas todos los días en todas las galas a toda hora. Oye, escúchame una cosa, siempre los jueces remarcaban que eras muy elegante, y es verdad, cuando te veíamos caminar era imposible no mirarte y hacer guau, porque tienes como una elegancia muy particular tuya, o sea, muy bárbara, turbay. ¿Te dedicarías al modelaje o no? Pues me encantaría, no es algo al que le voy a decir que no cerrar las puertas, en realidad me gustaría intentar de todo, modelar me encantaría, pero como te dije, me gustaría ir por el lado de la conducción. Escúchame una cosa, ¿estás comprometida, tienes novio o algo o te has salido aquí? Puro anillo, parezco pirata, pero no, nada de novio, en realidad estoy feliz, no estoy pensando en amores, lo que más quiero es enfocarme para empezar una carrera exitosa. Escúchame una cosa, ¿qué le dices a toda esa gente? Porque también en las redes sociales tienes tus club de fans, tienes la gente que escribe, tienes la gente que semana tras semana ha peleado por ti o ha hablado de ti, ¿qué le dices a toda esa gente que has conectado con ellos? No, que muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón, porque en realidad yo no me imaginaba llegar tan lejos en esta temporada, porque estaba bien difícil, he competido con unas chicas que son talentosas y hermosas en todo el sentido de la palabra, entonces el poder haber llegado aquí a la final, solamente tengo que darle las gracias por haberme apoyado. Dime alguna cualidad de Clarisa que nosotros no sepamos y la hace ser una reina más especial todavía. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero tiene un excelente sentido del humor, y para mí eso es algo fundamental en una persona, que se pueda reír, eso es, a mí, para mí... Escúchame una cosa, yo pensé que tú eras la del humor este año, bueno, se trae también, pero tú eras como súper sarcástica. No, o sea, a mí, yo lo que me gusta es estar feliz, a mí me encanta transmitir felicidad, alegrarte a ti, ya cuando la gente, tú sabes, en una competencia, te quieren apoyar y dicen que eres sarcástica, pero ya después de las cámaras dicen que no, que me aman la personalidad, entonces tú sabes que es competencia, pero qué bueno que tenga un excelente sentido del humor, y ojalá se lo transmita a todos ustedes, sé que va a ser una reina espectacular, así que República Dominicana a celebrar. O sea, orgullosa de que... ¿Cómo has vivido ese momento? Yo he vivido el momento, imagínate, es un back to back, o sea, el año pasado tuvimos la primera Dominicana, esta es una segunda Dominicana, yo creo que ha sido un momento muy fuerte. ¿Piensas algún día que va a haber una colombiana? Pues, ¿por qué no? Cuando los colombianos se pongan las pilas y empiecen a votar, es que van a haber una reina, hasta el momento, pues no pueden ser tan flojos. Escúchame una cosa, ¿pero crees que no te ha apoyado el público? Yo pienso que el público colombiano te ha apoyado 100%. Ay, yo, María, yo en realidad no quiero saber porque es que fue el 7%, ¿y qué? 7%... Eso no es nada, oye, pónganse las pilas, pero de todas maneras estoy muy feliz de que llegué a la final, o sea, llegué a la final, qué rico, VIP, no me lo creo todavía, estoy muy feliz. Oye, ¿tu madre la he visto medio enfadada conmigo? No. Mi mamá es puro tilintelín y nada de paleta, ella te ama, ella te ama, ella dice que tú eres un muñeco y en realidad es que miren esa cara. No, pero es que me amenazaba de lejos. No, mentira, mentira. Para que no eches tú... ¿Dónde está tu madre? ¿Está tu madre por aquí o no? Tu veneno. ¿Está la madre o no? Por ahí debe estar con los espejuelos vigilándote para que no eches veneno. Pero ¿por qué me vigila? Mira que va a venir la madre. ¡Madre, venga! A ver, a ver, a ver, la madre es... Tu madre fue reina, ¿no? Mi madre fue reina y sigue siendo la reina de mi casa. Madre, corra, corra, madre, mira, 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 mira.